Lo que comemos debe contener la mayor calidad de chi posible. Hay tres parámetros para evaluar eso. La frescura. Mientras más fresco, mejor. Que su crecimiento sea frondoso y lo más fértil posible. O que el alimento crezca en condiciones complicadas. Un ejemplo de frondosidad y crecimiento a pesar de todo son las verdolagas, que tienen mucho chi. Debemos evitar comer cosas fritas y de preferencia no comer demasiadas grasas. También debemos buscar que lo que comemos sea lo más natural posible. Es decir, los alimentos en la naturaleza tienen mucho más chi que los de la agricultura. Y los de la agricultura tienen más chi que los procesados. Los productos animales tienen más chi mientras más libres son los animales. Y tienen más chi en lo que usan más, en las alas y patas, cabezas, trompas, picos y colas. Entiendo que hay alimentos que con la industrialización y contaminación se han vuelto menos seguros. Aún así debemos procurar comer lo mejor posible. Comer con calidad mejora nuestra práctica de chin en chikung. Y chin en chikung es posible para todos.